Parece que lo poco que tienen planeado ya se les vino abajo. Los planes de boda entre el actor de Televisa Gabriel Soto y la rusa Irina Baeva cada vez se complican más, pues tal parece ser que ellos no podrán jurarse amor eterno en una iglesia como ellos querían. A través de una pequeña entrevista, Gabriel Soto contó que tanto él como su pareja estaban viendo todos los detalles para poder tener la boda religiosa de sus sueños. Sin embargo el padre José de Jesús Aguilar, el sacerdote que unió religiosamente a Gabriel Soto con su ex esposa Geraldine Bazán, negó rotundamente que los deseos de Gabriel Soto se puedan hacer realidad. A través de una pequeña entrevista con el programa Suelta la Sopa, el sacerdote dijo lo siguiente Cuando el matrimonio se ha dado ya, aunque las dos personas quieran después anularlo, no se puede hacer. Después de haber tenido una relación sentimental por más de ocho años, en febrero del 2016, Gabriel Soto y Geraldine Bazán se dijeron el sí acepto tan anhelado. Ellos caminaron hacia el altar en una preciosa ceremonia, que por cierto se llevó de manera muy privada. Ellos se casaron en una iglesia de la Ciudad de México, y ya que estaban ahí decidieron aprovechar el momento y bautizar a su pequeña hija Alexa Miranda. No obstante, tan solo un año después empezaron a circular los rumores de que Gabriel Soto le estaba poniendo el cuerno a Geraldine. Desde ese momento los medios de comunicación mencionaban la palabra divorcio entre esta guapísima pareja. Finalmente para el año 2018, Gabriel Soto y Geraldine Bazán firmaron legalmente su separación. Pero como ya todos lo sabemos, un trámite religioso. Es todo menos un proceso sencillo y breve. No se trata simplemente de un acuerdo, se trata de un sacramento donde se hizo un juramento anterior. El padre José de Jesús mencionó que sí existen maneras de anular un matrimonio, pero que ante el Vaticano se deben de presentar diferentes pruebas. En esta entrevista él dio un ejemplo bastante claro, de un matrimonio que sí se podría hacer nulo. Por ejemplo, alguien puede decir, es que mi pareja es lesbiana o es homosexual y yo no sabía. Otro caso que se podría presentar para anular un matrimonio católico es que se demuestre que una de las partes que se casó, la casaron o lo casaron en contra de su voluntad, pero de igual manera se deben de presentar sus respectivas pruebas, como por ejemplo un testigo o tal vez un escrito que lo demuestre. Estas pruebas, como ya te imaginarás, son bastante complicadas, por lo tanto la unión no se podría anular. No siempre se pueden llegar a tener estas pruebas y por lo tanto el matrimonio es considerado vale. El sacerdote de igual manera recordó que muchas bodas en la playa no son oficiales. En algunos casos puede que el sacerdote no hubiese estado autorizado para celebrar esta boda. O como en el caso de Angélica Rivera y el Güero Castro. Ellos se casaron primero en la iglesia y a los pocos días nuevamente lo hicieron en la playa. El padre José de Jesús comentó que por tal motivo se anuló la primera boda. Al momento en el que Irina Baeber y Gabriel Soto comentaron sus planes de casarse por la iglesia, muchísimos usuarios salieron a dar su opinión, asegurando que ellos de plano estaban mal de la cabeza. Muchos quisieron recordar que Gabriel e Irina empezaron una relación desde antes de que Gabriel se separara oficialmente de Geraldine. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias. 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 Gracias.